Hola, bienvenidos a Utópicos Visual. Mi nombre es Morris y estas son las noticias para hoy. En noticias internacionales se da la respuesta definitiva al cuestionamiento. Es ilegal que te pregunten tu estatus migratorio en Estados Unidos. Pese a que la ley SB4 de Texas permite que la policía de inmigración pregunte por tu estatus inmigratorio, también tienes derecho a negarte a dárselos, así lo explicó el abogado Roger Asmar. Además, Asmar dijo que para que esté en obligación de dar los datos, la persona debería primero haber cometido algún acto en contra de las reglamentaciones norteamericanas. De lo contrario, no estaría en la obligación de responder ni de ser amonestado. En noticias nacionales, el ex gobernador de Córdoba, Alejandro León, salió del país. El ex mandatario, que está siendo imputado por 20 delitos relacionados con corrupción, tenía una audiencia programada para este 11 de mayo ante la Fiscalía. Según informantes, León habría aterrizado en Washington en la tarde de ayer. En noticias locales, deportivas en esta ocasión, el director técnico de la América de Cali, Hernán Torres, dijo que es vital volver a ganar los tres puntos. El técnico en rueda de prensa habló del futuro inmediato del equipo y lo que viene en la fecha 18 para el conjunto escarlata, cuando se midan ante el independiente Medellín el próximo sábado. Los rojos vienen de igualar sin goles como visitante ante el conjunto de patriotas. América suma 28 unidades y ocupa la cuarta casilla de la tabla de posiciones. Y en nuestra universidad, directores de programas de la licenciatura en lenguas extranjeras de diferentes entidades de educación del país, tanto del sector oficial como del privado, participaron en la mesa redonda la reforma de las licenciaturas en Colombia, perspectivas y desafíos donde se analizaron los retos de la reforma a las licenciaturas de nuestra alma mater. La universidad deja en claro con esto su compromiso con la formación de futuros licenciados en lenguas con base en los lineamientos de calidad institucionales. Y hasta aquí Utópicos Visual. Y recuerden, mi nombre es Morris. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!